y muy bien sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Uncharted 2 el reino de los ladrones mi hermano lo había dejado exactamente acá ni siquiera voy a avanzar porque si no se ven entonces los enemigos que hasta ahora yo veo por ahí atrás y no hay nada tenemos no tengo ningún arma ¿Habéis encontrado algo? todavía nada ¿Habéis encontrado algo ya? ¿puedo bajar por ahí? y se la voy a quitar a ese de ahí me voy a huear el arma cayó al piso y ahí está ¿la ven? ahí brillando no me voy tenemos a alguien con escopeta acá hay ahora sí ¿cómo le llamas a ese baile amigo mío? ¿el gusanito? lo deje re bugeado esto amigo haciendo el gusanito ahora está a hacer un turquim coño no me salió ay listo listo Creo que me han hablado Y por qué lo digo durante el video Porque tengo pensado salir Impresionante Hermano, si me haces el favor De venir O hacerme el celular Y ir a bañarte Sería lo ideal Que abroches saludos a la gente Dices, hola gente Perdónen, estoy recién despertando Así que tendrán que entender Que no estoy al 100% En mis cabales Ahora por donde cresta subo A ver De allá Por acá creo que Debería de ser el camino De hecho acabo de bostezar Sin que se note mucho Sí, acá Esperamos acá Sí Vamos Cuando haya subido Échamela Gracias Sí, yo también lo había visto Hija de puta Me agotaste Espérate Que a mí me dicen Casador de tesoro Caballo Eso significa Tengo que hacer el chango Intentaré encontrar otro camino Y desatáscala Me dicen Cállate Yo vendré del circo Pero tú estás entre rejas Muy buena, Nate A ver Ahí Es de aquí Ahí está Premio Ahora Por favor Sí, gracias Selena Eso mismo Me iba a decir Nathan Listo Muerto Recargo aquí Los otros están por ahí ¿No? Oh, pero mira amigo Adiós Adiós A ver A ver Lo que está por ahí Qué bueno Headshot Metí ahí Ahora Falta uno Que está allí Listo Pero Pero ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Eh! Voy Mitecito Con tu Franco ¿No? Marta A ver Tú A mí Ah, que son Dos Con razón Headshot Uff Eso era Headshot Por donde lo vieron Pero bueno Listo Ah, no Te salvaste De suerte Ya muere Te tiro en la cabeza Estos tipos No se rinden La puta Que lo parió Uff Tenía que hacer Este cambio Voy a esperar Un poquito A ver Elena Yo te lo cae Eso Tranquila Headshot 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 Por favor Arriba El lado El otro El monito Me regreso Un poquito Por ver Si hay algo Volcando Munición Del ¿Cómo se llama Esta? Ay Que no me sale El nombre Del arma Voy a ir para acá Para ver Si tengo Más munición Claro Que tengo Y una granada El sonido Hendo medio Fallado No sé Si ustedes Lo notarán Pero yo estoy Escuchando Y como que Escucho a veces La música Por la derecha Por la esquina Tienes un plan ¿Ve? Estoy en ello Ahí está Flynn la tiene ¿Estás dudando? No Vale Se van a poner en marcha Debemos movernos rápido Voy a bajar ahí solo Espera Espera Escucha Nunca escuchas Mientras Tú irás hasta allí Y te harás con uno de esos bonitos Todo terreno Tú conduces Yo me colaré Cogeré a Chloe Y tú vendrás a por nosotros Con el coche de fuga Con el coche de fuga Bien lo pillo Entendido Entendido Vamos Ah pero Puta ¿Por qué las mujeres Tienen que destruir Todo a su paso Bueno Exacto Si lo mismo Lo iba a decir Ya Uy Esta cosa Es lo calete Para abrir por acá Si Pero solo por ese caso Quiero mirarlo un poquito Porque Ah pero tengo la munición llena Así que no hay problema Cualquiera persona Con datos de frente Me estaría por ahí Pero bueno La lógica de los videojuegos Vale Ahora déjame revisar Por algún lado De aquí Habían tesoros Donde yo recuerdo Creo que era La punta del tren Subamos aquí Para ver mejor Ahí está el tren ¿Cómo demonios Voy a bajar hasta allí? Por acá tal vez ¡Uff! Tiene que haber una salida Pero es que te vi ¿Está pillando ahí? ¿Cómo lleva hasta ahí? ¿Cómo lleva hasta ahí? ¿Qué cojones el asunto tiene? Ahí justo en medio Si salto ¿Qué puedo por aquí? ¿Qué puedo por aquí? ¿Qué puedo por aquí? Tesoro ven a mí Ven a mí Me dicen Me dicen El monito De los tesoros Así es Me la juego Llegué Me subo acá Por aquí no Encuentro la forma De reventar La puerta de madera Pues Con una granada Se puede ¡Uy! Esta música Acá No hay nada por aquí Vale Perdón en el que me haya quedado atascado Estaba leyendo un comentario Un mensaje de la ISO No No Me siento atafado Me siento atafado Y adiós Excelente factor sorpresa ¿Dónde viene la pistola esta? Gracias ¿Qué coño? Los francotiradores de la izquierda ¡Listos! ¡Sin mirar! Bueno, sin mirar por la mira ¡No, dame esta! Que este hue... Oye, es un huevo muy cerco ¡Muerto! 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 ¡Dale! ¡Muerto! 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 Si no, no nos tocó. ¡Vamos otra vez! De escopete ¡Ay no! ¡Coño! No, es lo mismo digo Nidale ¿Tienes un plan C? Sí, písale ¿Qué? Tengo que subir a ese tren ¿Qué? ¿Tú estás loco? Acércame para que puedas andar Sí, no hay duda de que lo estás ¡Písale a fondo! ¿Qué? ¿Cómo piensas sacarla de un tren que está en marcha? Todavía no lo he pensado ¡Qué novedad! Vamos acá Aguanta un poco Ya casi estamos Es que... ¡Ahora! ¡Salta! ¡No! 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 No puedo ir para acá, tengo que ir para acá, hasta la ventana que vemos se ha ido abierta, también puedo subir, no sé cuál de las dos opciones será la mejor Un momento raro de la cámara, gracias Tellorito Bonito A ver Nathan, bájate por ahora Esto es peligroso de cojones, nunca lo hagan De vuelta, no creo que me pueda hacer todo el tren ahora, no creo tener tanto tiempo Vale, tengo armas aquí Y obvio, si es un tren de mis enemigos, va a estar plagado de ellos M4, no gracias, tengo una acá Ah coño, ya me vieron Adiós al factor sorpresa, hola al factor skillset Tiro a la cabeza Otro tiro a la cabeza Otro tiro a la cabeza Me gusta lo que dije Adiós al factor sorpresa, hola al factor skillset Eh, no, está bien No, tampoco Sigamos con el AK por ahora Pobre ahora No puedo más munición de esta, no quiero una escopeta Coño, coño, tu hermana Uno, dos, tres, triángulo, cuadrado, a la mierga Hijo de puta madre No, no puede ¿Dónde se coló él? Me colo yo Me lo juego Se está moviendo el tren, coño ¿Saben qué? El que no riega, no gana Esa güey fue peligrosa en todos los sentidos Ah, me descubro igual Tiro a la cabeza Tiro A la puta cabeza Ah, me estás cagando, boludo No, 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 no me química No, no me química ¡Sube, coño! ¿Por qué te tiraste de ahí? Nada aún no te vas a bañar ¿Puedo? ¿Lo intento? Ah, justo se dio vuelta el tren Esta no me sirve, necesito la otra No Esta, gracias No, menos Tomo esto Sé que por ahí no se puede pasar Ya me ha aburrido esto Le di, le di, conste, le di Póngate Así, apuntale No, me deja matar, voy a esperar Ahí japa, lo que idea Lo maté Por aquí se podía pasar No, no Para mí el único problema es saber Ya vendrá alguien a ver que quieres tomar Adiós Adiós Porque ni siquiera por el lado puede avanzar. Ufff. ¡La cagué! ¡No! La cagué feo. ¡Uy! Nathan, hijo, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Baja. Adiós. ¿Me tomo la molestia de gastar balas en ti o dejo que te mate el juego? El juego. Uno, dos, tres, cuatro. Saltito. Bajamos. Saltamos. ¿Un tanque? ¿Qué cojones necesitan un tanque? ¡Ay, no! ¡Arriba! No sube, sube. No quiero arriesgarme. No, casi. ¿Me voy a esperar? Vale, ya no hay más de eso. No quiero hacer el tail completo, pero... ¿Yo estoy muerto o ustedes lo van a estar? Tiro a la cabeza, tiro a la cabeza. Y de ti estás muy lejos para el tiro de la cabeza, pero igual te voy a matar. ¿Qué es ese ruido? ¡No! 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 Tengo que bajar de esta cosa. 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 way! Espérate aquí. Sí. Espérate aquí. Espérate aquí. Espérate aquí. Hola, suena. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete mi pistola! ¡Vete! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir otra vez! ¡Vale! ¡Sí, por favor! Quiero mirar de grabar. ¿Está disparándole el vagón de atrás? O tal vez no. Lo venía enfrente. A ver. A ver. Coño. Tumbre de oreja. ¡No! ¡Mire! ¡Mire! Vale, ahí adelante veo la salvación. ¡No! ¡Munición! Coño, 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 coño. ¡Ah! ¿Pero por dónde me estás disparando, coño? ¡Muerte! ¡Muerte! Mira, acá ya no tengo munición. No sé, así que... ¡Ah, no me jodas! ¡No! ¡Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Muy vagón se salvó por el túnel! ¡Gracias a los túneles! ¡Muy vagón! ¡Muy vagón se salvó! ¡Muy vagón! ¡Muy vagón! Si les gustó el video por favor acuyanle con un like Leite en el parkinson parece Pero no importa Compártanlo y demás No tengo más que decir Nos estaremos viendo en otro video o en el app de mañana Así que adiós gente Yep Fuera Fuera